Hola, hola, hoy estamos en Chicago, estamos ahora mismo en la escultura Cloud Gate, también conocida como el VIN, el frijol. Y bueno, te quiero contar que esa es la estructura principal de aquí, del Millennium Park. Tienen, como te das cuenta, millones de personas a verla cada día. Tienen a tomarse la foto, como ves, refleja todo el parque. Y bueno, se acercan, se hacen selfies divertidas. Esta estructura fue construida con acero inoxidable. Pesa más de 98 toneladas, como ves, no se alcanzan a verlas juntas con la que se construyó, dado que luego lo pulieron todo al detalle. Y ¿sabes a qué me acuerda? Me acuerda cómo brillan los coches cuando vienen a pulirlo y luego aplicar nanotecnología. A que te gustaría que tu coche se viera así, que reflejara así todas las vistas, toda la calle, que cuando te acercaras pareciera un espejo. Pues ya sabes, ven al vato y limpia tu coche. Déjalo como nuevo y aplica nanotecnología protectora que va a ayudar a que brille de esta manera.